Hola, mamá de Santín, que me gusta mucho la mano también. Margarita, gracias. Me gusta mucho esto, igual que a todos nosotros. Ahí me les va, mamá, de nuevo, espero les... A nosotros y a nosotros, a nosotros, a nosotros. Qué bueno, que les estés escuchando. Acuérdate. 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 Añadrea. Álvaro. Ya nos vamos a seguir, nos quedan dos rulitos, nos vamos a tocar en calor. Esta es la que hicimos que se llama Ira, que nos gusta mucho, yo creo que es la más emotiva de nosotros. Próximamente va a salir esa canción, va a salir el video. Vieron Michelle, que bueno que viniste. Va a salir el video esta rama próximamente. Doctor, pues se llama Ira, porque si dicen... Eva, Doctor, señor Progresivo, gracias a todos otra vez por el saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.